Hola chicos, nos encontramos aquí en el mercado de sauces 9 y como ustedes saben yo estoy en mi plan de bajar de peso y el día de hoy vamos a cotizar cuando nos sale un almuerzo dietético, acompáñenme El menú de hoy es ensalada de lechuga, zanahoria, tomate y rábano, con pollo con champiñones y papa cocinada acompañado de una rodaja de piña y agua aromática de manzanilla Para preparar este plato necesitamos algunos ingredientes, conozcamos el costo de nuestro almuerzo de dieta para un mínimo de 2 o 3 personas Aquí creo que tienen todos los productos, ahora vamos preguntando, hola amigo, ¿cuál es su nombre? Víctor Víctor, a ver, deme una lechuga por favor, ¿cuánto cuesta la lechuga? 50 centavos 50 centavos, ya a ver, deme una, una bonita Perfecto, ya, 25 centavos de zanahoria El tomate 50, tú estás 50 amigo, sí, una libra deme Listo, el rábano Ya, ¿a cómo sale la fundita? De 51 dólares, ya sabes, si quiere para toda su familia, a ver, ya Ok, se voy a perla, ¿cómo sale? 40 a la libra Ajo, ¿cómo sale el ajo? Hay fundas de 51 dólares, por favor Papachola, ¿cómo está la libra? Eh, 30 centavos nomás 30 centavos, como está económica, vamos a llevar 2 ¿Cómo sale el apio? El pepino, ¿cómo sale? Eh, 30 centavitos nomás El pepino, sí, 1 Serían 60, 1 a 10 40, 1 a 50 52 2 a 50 2 a 75 3 con 25 Una máquina este chico, para las matemáticas 3 con... 25 25 ¿Cómo se, señora? ¿Tiene piña? Sí, 2 dólares A 2 dólares la piña, a ver Pero me la va a dar pelada Muy bien Bueno, señora, ¿cuánto cuesta un cuarto de pollo? Un dólar Un dólar, está barato A ver, deme otro pedacito entonces 2 dólares 2 dólares, me gusta Está económico, ¿ah? Ya, listo Vamos a cocinar Empezamos con la ensalada Cortamos el tomate en rodajas Luego picamos la zanahoria en cuadros O también podemos rayarla Y deshojamos la lechuga Para mezclarlo todo con limón o aceite de oliva Tomamos el pollo Lo sazonamos con sal y pimienta Por otro lado, picamos el ajo y la cebolla perla En una olla, ponemos una taza de agua Y colocamos el ajo y la cebolla Al sofreírse, agregamos el pollo para que se cocine Mientras, cogemos una papa lavada Y la partimos en cuatro Para ponerla a hervir en agua Al finalizar, tenemos nuestro almuerzo completo Con una taza de agua aromática Y una rodaja de piña ¡A disfrutarlo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!